Sigue la rumba. ¿Qué hacer en Cali? ¿Qué hacer en Cali? Síganme los buenos. Ok mi gente, llegó la hora de que todo el mundo cante con nosotros ahí desde su casa. No se puede quedar nadie en silencio. Otra noche más en Cali. Y como siempre Roy King 50 indicándote qué vas a hacer en esta noche. Tranquilito que nosotros vamos avanzando y tú vas aprendiendo este programa. Te va a seguir encantando. Roy King 50. Hay nada más. 8.15 minutos de la noche. Y compadre Willy ya al comando y al mando del vehículo que tenemos rentado. La primera ministra. Y el hombre nos va a decir por dónde vamos a arrancar. Cali, pan, changuero. ¿Cómo? Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pan, changuero. Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luz. Willy me dice que entremos aquí a la pérgola que es lo último, o lo nuevo que está aquí en Cali. En el centro de Cali, aquí al pie de la ermita, está la pérgola que dice que tiene música, pero terrible y buena. Es la pérgola, ¿no? ¡Puepa! Y el lucero que es negro, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. El guígaro que canta, calles que se levantan. Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Y me he quedado súper asombrado con la pérgola. Acaba de decir el señor del parqueadero, que estamos llegando apenas, miren, apenas parqueando. Y me dice, todo está totalmente lleno. Miren, la puntica de la ermita ahí, aquí al pie, al pie de la ermita, que todo está lleno y que están recibiendo solo con reserva. Esto es inmenso, miren hasta dónde llega la pérgola. Hasta allá, hasta el fondo. Ojalá, Huicho, con sus conexiones podamos ingresar, porque la vaina la veo difícil. Y el señor de aquí, de al frente, colocó un Fostru, mirenlo, con salchipapa corrida. Y dicen que esta fila es para entrar al Fostru, que hay que esperar más de una hora. Porque el Fostru está totalmente lleno. Ay, hombre, negocio de negocio. Miren, el mejor negocio de salchipapa que yo he podido conocer en la vida. Mira, impresionante. Y miren la fila, impresionante. Yo creo que aquí el COVID se fue de fiesta, porque la gente está toda en la calle. Qué recolga. No quede solo el señor. Nos está diciendo el señor que ya se acabaron las entradas. O sea, definitivamente la facultad está complicada. Yo creo que la pérgola la vamos a conocer otro día. Esta vez va a ser, y miren. ¿Todo el mundo haciendo? Fila, espina. Es la pérgola, el sitio de moda. El sitio de moda en el centro histórico de Cali. ¿Quién lo creyera? Mira la esquina de la salchipapa. El Fostru. Vean, hojas escarmiento, señores. Montan la pérgola y montan la salchipapa. Y al pie de la ermita. Aquí estamos, vean. Bueno, negocio de negocio. Estoy asombrado. Aquí está la ermita. Del centro histórico. Esta es la iglesia ícono de Cali. Y miren cómo está. Esto está totalmente lleno. Impresionante. Si quieres ver este video, ya sabes. Lo tengo arriba también. Lo hice antes de pandemia. Te muestro toda esta zona histórica de Cali. Y la ermita, te la muestro por dentro. Te explico todo, todito, todo. Como a ti te gusta. La ermita. Y es que este paseo peatonal quedó muy, pero muy lindo. Mira. Yo recuerdo hace muchos años que esto no estaba así. Bueno. Ya te lo presento en el programa que te comenté. Que habíamos hecho. Tan espectacular. Y aquí está el puente para atravesar el río Cali. Mira. Romántico. Que lo ponen de Navidad también. Lo decora muy, muy, muy lindo en la Navidad. Y allá al frente, allá del otro ladito, está la alcaldía en ese edificio blanco que se va al fondo. Aquí está el teatro a la izquierda. Aquí está, vea. La vaina esta de la colombiana de tabaco. Este está bonito. Bonito, bonito, bonito. Mejor dicho, hermoso. Y a una cuadra, allá, vea. A la izquierda queda la, la, la popular Plaza Caicedo. ¿Cómo te parece la Plaza Caicedo? Aquí mismito. Entonces está la Plaza Caicedo. Está el teatro. Está la ermita. Bueno, aquí te eches el paseíto bien bueno. Ese que está allá, ese, este, este. Es el edificio Torre de Cali. El más alto de Cali. Bueno, creo que todavía es el más alto. Pero esta ermita sí está linda. Hermosa, hermosa que les quedó la ermita. Oiga, qué cantidad de gente. Esto se volvió una romería impresionante. Y aquí, el tema del paso del puente. Miren, del río Cali. Lo que les estoy diciendo. Espectacular. Este nos lleva allá, juntico, a la cesta. La anterior zona de rumba que tenía Cali. Y esta es la zona nueva. Hey, te lo estoy enseñando todo, por favor. Allá lo que les estaba diciendo también. Allá en el fondo, la Plaza Caicedo. Allá a la derecha. Normalmente me quedaba en ese hotel de toda la esquina. El hotel Astoria. Ay, hombre. Miren qué arquitectura tan linda que tiene Cali. Cali es Cali. Ya lo estoy diciendo. Y lo demás es Loma. Esto lo puedes caminar ya. Hace muchos años no lo podías caminar. Esto era de cuidado. Esta zonita era zona roja. Vea. Aplausos. Aplausos como han reactivado este centro histórico de Cali. Mira, es una romería impresionante de gente como buscando la rumba. Como queriéndola pasar bien. Porque es que hay muchos sitios que también han creado en los últimos años. Y eso ha hecho que toda esta cantidad de gente. Porque es que vea. No solamente lo que vimos para la ermita. Sino caminando para acá arriba. Gente sentadita en este paseo peatonal. Que vaina tan bonita. Ay, hombre. Ay, Cali. Papi, ¿cómo va la vaina? Monocuco. Lo más vagano de estos manes es que no hablan. El que habla no le dan. Mamando como Armando. Ya viste, ¿ah? Que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te vive. Celoso estoy para que mires. No me voy más ni por miles. Ey, ya estoy entendiendo más el parque. O sea, la gente viene, se compra sus botellos, su aguardientico. ¿Qué se sienta? Mira, en las sillitas todo bien chévere. Y por eso encuentra uno tanta, pero tanta gente aquí. Porque se reúnen como engalladas. Y la gente toma, que toma. Y se pegan su traguito bien bacano. O sea, pero la pasan bien chévere. Dale, papá. Vean a la gente divirtiéndose sanamente. Y los sitios. También hay mesitas por aquí. Se los colocaron. Hombre. Señoras y señores. Qué tumba tan chévere. Vean la licorera. La licorería que está aquí. Y las mesas tan bacanas que han colocado junto al parque. El boulevard. Es que el boulevard les quedó tan bonito, tan bonito el boulevard. Es la zona peatonal. La gente llega y se divierte muchísimo. Está asustado. Mira, mira, mira. Mira el saludito. Sí, señora. Esto es toda alegría. Cali. Por favor. Ya tienes otro parche. Otro entretenimiento gratis que puedes hacer aquí en Cali. Bueno. No pudiste entrar a una discoteca. O no tienes cómo entrar. Tranquilo. No te preocupes. Te vienes para este boulevard. Está ubicado aquí en el centro histórico. Y ya te compras tu botellita. Aquí mismo puedes comer. Y me pasa chévere. Son cuadras de cuadras que estoy caminando. Y me dicen. Señores. Esto es todos los fines de semana. Bueno, todos los días. Pero principalmente. Los fines de semana. Todo el mundo te cante. Todo el mundo te vive. Celoso estoy. Pa' que mires. No me voy más. Ni por miles. Y cuando ya te sientas así. Agarrito. Tomas tu taxi. Mira. Una estación de taxi. Importante. Y yo pensé que terminaba la vaina ahí. Y seguimos caminando. Caminando, caminando. Gente contenta. Gente vea. Que tomando. Les dijeron. Y que. Ey. Pueden tomar al aire libre. Ya entendí. Porque es que pueden tomar al aire libre. Ya entendí. Tema raro y complicado. Pero la diversidad de género aquí. Y las parejitas del mismo. También funcionan mucho. Pero muchísimo. Pero como que están organizaditos por cuadras. Te cuento. Porque. En la primera. Todo normal. Ya para este ladito acá. El fondo. Ya estoy encontrando mucho. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Del mismo sexo. Señores. Pero. Para pasar una con gusto. No pica. Y al que no le pique. Que no le mortifique. Señores. Así que. No nos metemos en ese lío. Willy me dice. Bueno. Como no había en la Pérgola. Nos vinimos al hotel. Fernanda de Cali. Y me dice que aquí hay un bar espectacular. Así que. Vamos a acompañar a mi compadre Willy. A ver que es lo que vamos a encontrar por aquí también. En el hotel Fernanda. Eso también les equivoqué. Me les equivoqué un poquito. Les dije hotel Fernanda. Y es. Faranda. Hotel Faranda. Mira. Qué lindo. Parece un hotel boutique. Muy bonito. Mira. A una sola cuadra. Del boulevard aquí. Doblas a la izquierda. Donde se termina. Y el Faranda está aquí. Tremendo todo. Bueno. Al menos la recepción está. Uno. Esto como que se está poniendo de moda. Por aquí. Porque los hoteles. Están colocando en el último piso. En los bares. Macalísimos. Que me arrepienta. Oh. Mi bella se encienda. De rodilla mi presencia. Si mi ausencia. Fuego a prenda. Que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te vive. Celoso estoy pa' que mires. No me voy más ni por miles. Que noche es que noche es tan bonita. Si lo en sus callecitas. Vamos a durar solo un ratico. Vamos a tomarnos alito. Y ya salimos. Porque esto está bien prendido. Pero el copyright de YouTube. Nos mata. Disfruten eso. Disfruten las terrazas de Cali. Que ambiente tan bueno. Te cuento que aquí en Papagayo. La información que te mostré inicialmente cuando llegué a un hotel. Es espectacular. Simplemente con música muy altica. Y por eso ustedes se dan cuenta que no les puedo colocar mucho la música. Por el tema del copyright de YouTube. Pero bacanísimo porque aquí vamos ahora para otro sitio. Sigue la noche más bonita en la subcala del Valle de Cali. Saliendo del centro de Cali. Y en cuestión de 10 minuticos llegamos al barrio La Alameda. Donde está el parque principal. Sitio de rumba y de salsa. Pero vea. Paso tabaldosa como dicen aquí. Queremos ver junto con ustedes. Como es el cuento de la salsita aquí en Cali. Ah, que les está haciendo falta. Barrio La Alameda. Y es que esta Cali sí tiene una cantidad de sitios para rumbear, compadre. Pero una cantidad cuando lo diga. No es fácil. Mira, ahí está. Son Caribe. Fibonet. Una cantidad. Y eso que estamos en época de gobia. Que talito. A mí ya siento tu aroma. Cual cara justo razona. Que Cali es Cali, señoras, señores. Lo demás es lo más. Yo quiero ver a todo el mundo en sus casitas. Todo el mundo con las manos por el cielo. Con nosotros dicen. Y dice. Ay, ay. Señoras y señores, es un honor, además de un inmenso placer presentarle directamente de Cali, Colombia, para el mundo, en el timbal, a el maestro, Diego Caballo. ¡Rompe los platos! ¡Rompe los platos! La pasamos muy, pero muy bacanísimo. Y eso que solamente fue un ratico porque no vamos a durar más, señores. Porque hay que seguirles presentando la rumba. Aunque empezó a llover para balear. Aquí vienes para escoger. Son Caribe, Momento y muchos, y muchos, y muchos sitios aquí en el Parque de la Alameda. Nunca he podido entender la costumbre aquí en Cali. Que bailan un disquito y se sientan. Bailan un disco y se sientan. En Barranquilla la gente baila un disco, se queda dos, tres, cuatro, cinco, hasta que amanezca. Oye, no quieren ni volver a la mesa. Pero aquí la costumbre es diferente. Al igual que la tomada del Aguardientico, Blanco del Valle. Sí, es el que se toma aquí ya. Caneca o botello. Las cervecitas que nos tomamos, Corona, nos costaron a seis mil pesitos. Seis mil pesitos, o sea que también es buen precio. Más o menos asequible al bolsillo. Rumba a Caneca. Se nos complicó la vaina, señores. Aguacero corrido en Cali. Hombre, nos está dañando la noche. Nos vamos a tener que dejar muchas cosas en el pendiente. Así que vamos rumbo a casita ahora porque la vaina se complicó. Qué lluvia tan tenaz, hermano. Aquí cuando llueve, llueve de verdad, verdad. Déjeme y me pongo por aquí. Oiga, señoras y señores. Quise presentarles más de la noche de Cali. Pero definitivamente cuando se mete esto a Aguacero, se nos daña todo. Ya vamos a llegar a casa. Y lo único que me queda es invitarte a mis nuevos programas de Roy King 50. Ya sabes, te suscribes al canal. Me sigues en Facebook, me sigues en Instagram. Y nos vemos. Cali es Cali. Esta vez barrimos y ya sabes el programa. Qué hacer en Cali. Ya sabes. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy King 50. Show, 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 show. Hey, y si de tenis se trata, tu zapato quilla. Aquí, hey, tremendo de tenis. Te lo entregan a domicilio. Tremendos precios. Una variedad. Un surtido espectacular. Ya sabes, tienes que comprar en tu zapato quilla. Te estoy dejando aquí el teléfono. Cuando necesites un tenis, lo vas pidiendo. Tu zapato quilla.